incluso en dos bancos sí sí venga más pegados ortega ahora sí no ahora sí aquí estáis muy separados vale parece que cabéis todos el tema es que ya que he visto que os lleváis también y que esto porque aquí es que soy un grupo muy muy diverso no porque tenéis parece que hay algunos que son mucho más mayores que otros no porque no organiza y allí el más mayor y aquí el más joven ayer más mayor aquí el más joven si no no os podéis organizar como queráis pero uno a uno va a ser un poco complejo mientras ir organizando la edad ¡Venga, rápido! ¡A ver cuánto tardáis! ¡Venga, a ver cuánto tardáis! El joven aquí, los viejos allí. Ah, me he confundido. ¿Cómo he dicho los más jóvenes allí? No, no he cambiado. Ha sido lo del principio. Ha sido un lazo. ¿Jóvenes aquí? No, no he cambiado. No, no he cambiado. No, no he cambiado. No, no he cambiado. Y yo aquí, es que está ya preparado. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Lo hablo de la izquierda? No, 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 no lo hablo de la izquierda. No, no, no hay ningún sitio allí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.